¿Sabías que hay bebés que de repente dejan de mamar de un pecho y lo rechazan? Pues de eso trata el vídeo de hoy, no te lo pierdas porque te voy a decir cuáles son los motivos por los que tu bebé rechaza uno de los pechos y qué solución darle. Así que nada, no me enrollo más, dentro vídeo. Bueno, antes de nada, si no me conoces, me presento, me llamo Maita Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y además soy consultora internacional de lactancia materna o IBCLC. Llevo un montón de años, pues bueno, trabajando con niños y concretamente los 15 últimos años trabajo en un hospital en la unidad de maternidad de neonatos ayudando a iniciar la lactancia materna a un montón de mamis. Y por eso este canal, que si no te has suscrito, por favor suscríbete y si te ha gustado el vídeo, darle un like porque me ayudas un montón, al igual que si tienes alguna duda, coméntalo porque respondo a todos los comentarios. El primer motivo que puede que tu bebé rechace un pecho, pues es un motivo de tema postural. Sobre todo esto lo rechazan al principio, donde todavía, ¿qué pasa? Que no somos muy diestras a la hora de coger a nuestro bebé y ponerlo en el pecho. Y entonces se nos da mejor una postura más que otra, sobre todo porque somos diestras y entonces, pues bueno, al ser diestras, pues a lo mejor el utilizar esta postura de cuna cruzada se nos da mejor con la derecha que no cuando, por ejemplo, colocamos a nuestro bebé de cuna cruzada con la izquierda, en el que pues ahí digamos que somos más torpes, no sabemos por qué, no nos cogemos el pecho igual, no nos cogemos al bebé. De hecho, bueno, si quieres aprender de posturas, aquí te dejo una etiqueta para que luego cuando veas este vídeo retrocedas y le des y conozcas lo que son todas las posturas, pues bueno, para ir aprendiendo e ir probando una postura y otra. Porque claro, en este motivo, ¿cuál es la solución? Pues cambiar de postura, elegir otro tipo de postura. Y es que simplemente a veces imagínate que eres diestra, le coges al bebé, digamos así, con la derecha y el bebé le das ese el pecho y el bebé así está cómodo, se te da muy bien, pues bueno, cuando vayas a ofrecer este pecho, si se te da peor con la izquierda, pues simplemente tienes que dejar al bebé en esta misma posición, ¿de acuerdo? Y darle el pecho en la misma postura, de tal manera que te sigues manejando de coger el pecho con la misma mano y al bebé con la misma mano. O sea, pasamos de esta postura a esta postura de rugby, ¿de acuerdo? Esto sería, pues eso, una solución. Y si no, pues probar distintas posturas, como te decía anteriormente, que tendréis aquí ese vídeo donde te hablo de las más frecuentes. Motivo número 2. Diferente forma del pecho o lo que es el pezón. Como ya sabréis, pues los dos pechos no son idénticos. Igual que los dos pechos no producen la misma cantidad de leche. Y tampoco lo que son los pezones, tampoco son completamente idénticos. Y en algunas mamás esta diferencia es bastante notoria. De hecho, hay mamás que un pezón lo tienen completamente plano y el otro tienen un pezón súper grande. Y entonces, claro, el bebé, pues, tiende a que le guste uno más que otro. Y entonces, en estos casos, ¿qué hacer? Intentar hacer un agarre lo más asimétrico posible para ponérselo fácil a esa boquita y a esa lengua y poder, digamos, conseguir que el agarre sea un poco más completo, al igual que el otro pecho. Y para eso, pues bueno, aquí os digo cuáles son los pasos para realizar este tipo de agarre correcto y este tipo de agarre asimétrico. Tercer motivo, que haya algún problema relacionado con el bebé. Por ejemplo, un bebé con otitis. Cuando le vaya a poner en este lado, va a dar el oído aquí en el brazo y este pecho me lo va a rechazar y va a estar llorando. Esto es un bebé que a lo mejor normalmente estaba comiendo y de repente hace esto, pues ese es uno de los motivos. O bien cuando nacen y tienen una fractura de clavícula. Al tener una fractura de clavícula, si tú a la hora de poner al bebé le abres así el brazo para colocártelo, va a rabiar y ese pecho no lo va a querer. Va a querer el otro que no le vas a abrir el brazo. Con lo cual, pues en esos casos, ¿qué tenemos que hacer? O bien cambiar la postura, de tal manera que cuando le dé el pecho, intentar dárselo así y este brazo no manipularlo. Entonces le daría, para darle este pecho, le daría este pecho así y este pecho así. ¿De acuerdo? O bien a la hora de darle el pecho, lo que haría es el bracito, en vez de poner y colocarlo debajo de tu pecho, pues tendría que ponerlo como, digamos, en cabestrillo y poner al bebé bien girado para que no le moleste. En el caso anterior de otitis, pues bueno, intentaríamos lo mismo, que no apoyase esa parte de la cabeza. Haríamos exactamente igual. Intentaríamos dar el pecho este así y este otro pecho de esta otra forma. Y luego igual, en el caso, haríamos lo mismo con la tortícolis. Además de acudir a algún fisio para que le trate y al médico y a vuestro pediatra, pues deberíamos utilizar posturas en las que no le hagamos girar el cuello en la parte que le duele. Y luego, pues bueno, por último, también si tiene un cefalomatoma, si el bebé ha sufrido bastante en el parto, que ha sido por ventosa o por forces y le han hecho en una parte de la cabecita, en una herida, pues efectivamente si vas a apoyar el bebé en esa herida se va a quejar. Entonces intentaremos colocar en la postura en la que no le rocemos ni le toquemos esa zona dolorosa. Otro motivo de rechazo del pecho es cuando tenemos una mastitis de ese pecho. Y es que uno de los signos de la mastitis es que ese pecho, la leche es más espesa, les cuesta más sacar y eso les cabrea. Y luego también cambia el sabor, es un sabor más salado y eso a muchos bebés no les gusta y hace que se retiren de ese pecho y que cuando le vayas a poner no quiera. Por cierto, aquí tengo también lo que es un vídeo donde te hablo de lo que es el tema de la mastitis. Bueno, pues para que sepa reconocer los signos y también cómo actuar, ¿de acuerdo? Actuación sería esa, pues acudir a un especialista, reconocer efectivamente que tiene, para que te reconozca tienes una mastitis y tratarla. Y mientras que no quiera ese pecho, extraerte la leche para que no se te complique el cuadro y ya cuando se resuelva, pues ya verás cómo podrás volver a darle ese pecho sin problemas. Bueno, y nada, hasta aquí lo que es el vídeo de hoy. Por supuesto, como siempre, os pongo un montón de vídeos aquí si estáis iniciando vuestra lactancia materna para que la iniciéis de forma exitosa. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.